youtube está inundado con vídeos de caídas e incidentes de personas que practican deportes extremos y muchos de esos deportistas se cansaron de que solamente sus vídeos se hicieran virales hablando de caídas y accidentes pues bien muchos se convirtieron en youtubers y qué causó esto que crearán sus contenidos donde además de mostrar sus caídas muestran sus hazañas sus logros y además tips para los novatos para nadie es un secreto que las redes sociales han ayudado a que más personas se interesen por estas prácticas deportivas muy bien hoy en el blog queremos tener un poco más de adrenalina y para eso me encuentro con santiago garcía ocho a muy bien santiago tú qué opinas como las redes sociales están influyendo en los deportes extremos en estas prácticas bueno yo pienso que es una herramienta más que importante porque ayuda a las personas a enfocarse un poquito más en gustos que de pronto no han descubierto cierto entonces creo que es una herramienta importantísima porque los les muestra cómo es la vida los entrenamientos las lesiones la recuperación entonces creo que es más que importante las redes sociales y tú subes contenidos a redes sociales vídeos sí claro yo me encanta me encanta subir lo que hago cuando preparo la moto hago mecánica cuando me hidrato cuando entreno cuando me lesiono me recupero terapias en fin de todo cuéntanos un poco sobre cuáles son las medidas de precaución o indumentaria que debe llevar para estos deportes bueno realmente las botas son muy importantes porque son muy rígidas entonces te ayudan a resistir los impactos de las caídas la suspensión de las motos realmente eso debe estar en el punto en muy buen estado porque es lo que te absorbe el impacto de freestyle el mono top que es también esta suspensión trasera también debe estar en muy buen estado la moto la moto más que nada estar en muy buen estado y el casco sin por importante casco que resista peso una caída yo no lo quiera pero todo puede pasar un buen uniforme y yo creo que la actitud en el blog queremos que ustedes en sus casas también se llenen de adrenalina como nosotros dos así que les pedimos que subieran un vídeo a las redes sociales en facebook etiquetando el hashtag en el blog donde hicieran cualquier locura cualquier pirueta cualquier maniobra a pie en patines en bicicleta en moto en carro en lo que quisieran muy bien el ganador de nuestro concurso nos acompaña en el programa del día de hoy santi muchas gracias por habernos enseñado tu espacio y todo tu deporte yo les pago a ustedes por el apoyo por venir a activar esto y nada Dios los bendiga y sigan sus sueños y a loquear todo el mundo pensando juicio a loquear a loquear yo me voy a quedar practicando muchachos ustedes sigan con este programa porque hoy va a estar de infarto verdad excelente 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 cómo vieron pues cómo vieron pues ese ese tema de hoy está de infarto de verdad comieron manejando motos muchachos como me vieron esa adrenalina corre por mis venas y que que les diga muchachos muy bien chicos entonces tengo para el día de hoy lo mismo que en todos los programas mucha interacción por parte de ustedes a través de las redes sociales recuerden escribirnos arroba tele antioquia arroba canal tele antioquia juanda vicuesta en todas las redes sociales en youtube en instagram en facebook en absolutamente todas pueden dejarnos sus quejas comentario saludos reclamos cumpleaños a mi tía manuela mi tía magnolia todos les pueden enviar saludos y contarnos además que están haciendo que a qué se están dedicando yo por el día de hoy les tengo un súper plan para que ustedes tengan que entretenerse quiero que me acompañen por acá y miremos tenemos la página de tele antioquia digital donde van a encontrar todos los contenidos del canal pero les tengo un súper súper juegazo bien lo que está hablando del mes de amor y amistad por supuesto tenemos un súper método entretenimiento que tele antioquia diseñado por ustedes encuentren su media naranja tele antioquia te ayuda a encontrar tu media naranja pero esa no vale esa no vale esa no vale porque estaba distraído entonces en qué consiste hay que saltar uy 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 es más fácil no pero es que muchacho no esperen es más fácil cuando uno está jugando en el celular y entonces pues no la última la última salta 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 eso eso no ya vea que mario ni que bueno esa es la demostración ya ustedes en su casa se encargan de ensayarlo de jugar bastante de practicar cierto todo es práctica como con la moto y toda la cosa que les parece si nos vamos para la primer parte del reto de hoy ese sí que va a tener adrenalina ese sí vamos a ver la primer parte del reto y ya volvemos muy bien y aprovechando que estamos en un programa deportes extremos hoy me retaron a hacer algo maravilloso a tirarme en este triciclo de aquí para abajo y él es el de la maravillosa idea nuestro retador mi nombre es camilo jaramillo quiero que me cuentes antes que nada cómo se manejan estos triciclos qué es esto cómo se llama y con qué se comen este deporte se llama speed strike llegó aproximadamente siete años al país para nosotros lo principal es tener buena indumentaria buena protección body armor casco guantes rodilleras porque cogemos cogemos aproximadamente 100 120 kilómetros por hora depende de la pista estoy como rojo ya listo para ser bueno camilo contamos qué se necesita cuáles son los tips para manejar eso bueno muy importante acá tenemos una llanta para tener buen agarre freno muy importante el freno delantero es muy sencillo simplemente nos montamos comenzamos a descender la idea es que el triciclo a altas velocidades derrape y que usted no lo deje derrapar y que el triciclo no lo no lo saque de la pista bueno muy importante casco guantes siempre abrochado es muy importante abrocharse siempre el casco freno delantero cuando hay una curva hacia la izquierda quiero hacia la izquierda el triciclo va a tratar de sacarlo hacia la derecha cierto si usted saca el pie derecho para estabilizar un poco el triciclo así perfecto listo listo cuando la curvas a la derecha saca el pie izquierdo así así listo 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 entonces me voy a tirar el panza ya listo listo Hágale. ¡Ay, ay, ay! No, no, casi me... ¡Ay, ay, ay! ¡Tono, freno! ¡Tono, freno! ¡Ay! Acuéstese. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! Vamos a ensayar. Yo ya estoy listo, hermano. Ya, yo creo que tengo que pasarme a Juan Pablo Montoya en calzocilla. Con ustedes, el experto en speed track, queridos amigos. Ya yo puedo considerarme uno de los más grandiosos exponentes de ese deporte en Colombia. Muchachos, me dice mi querido Pepe Grillo, que es el que me habla al oído, que está por allá escondido, que ya llegó nuestro invitado del día de hoy. Es sorprendentemente extremo. Es un tipo así, que no le tienen miedo al peligro. Me dicen que está por allá afuera. Me dicen que está por allá afuera. ¡Mírenlo! Ahí está ese hombre, vea. ¡Miren cómo trata la tabla! A mí me deberían derretar hacer eso un día de estos. Pero con todo el body armor, con casco y todo eso. Ahí están viendo ustedes. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Cuidado que no me vaya a porrear el invitado, muchachos. Vamos a irnos a un corte de comerciales y vamos a volver para saber quién es, para conocer lo que nos cuente qué hace. Y vamos a entrevistar a los muchachos acá en el blog. Entonces, ¡vámonos para corte de comerciales! ¡Ya volvemos! ¡Chao! ¡Guau! 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 ¿Qué les habrán dado a los muchachos de cámara de producción que hoy están tan animados? ¡Ah, vean eso! ¡Empanado les dieron pues! ¡De eso sí estoy seguro yo! ¡Muchachos! ¿Qué les parece si vamos a ver un pequeño clip? Un pequeño resumen de quién es nuestro embebido Que nos lo presenten, conozcamos un poco de él Y ya lo hacemos pasar para que nos cuente Toda su historia, vamos a ver el clip del embebido Así que el día de hoy vamos a ir a un juego A ver si nos ganamos un cupo Para ir a ese evento, así que Nada, los pongo en contexto, así que ya Vamos con el video Juan Díaz Mejor conocido en las redes sociales Como Juan Díaz SKA Incursionó en la web En 2015 Subiendo contenidos en los que mostraba su habilidad Como skater Deporte que practica desde los 13 años De edad En sus videos Este deportista extremo y youtuber Enseña como realizar trucos Con la tabla Describe su vida como skater e incluso Cumple retos y responde preguntas De sus seguidores Actualmente cuenta con 54,527 visualizaciones en YouTube 1,066 seguidores en Twitter Y 13,000 en Instagram Excelente, excelente ¿Cómo vieron pues ustedes? Este chico está interesante este Juan Díaz, ¿cierto? Sabe hacer cositas con la tabla Pues entonces, quiero que me le den una bulla Y un fuerte aplauso a Juan Díaz, por favor, muchachos Bienvenido ¿Qué más papá? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, gracias Muy contento de tenerte acá, por favor, sentate, hombre Gracias por la invitación La idea de nosotros es siempre mostrar lo que se puede hacer en redes sociales, en YouTube De nuevo, de nuevo eso Antes solo mostraron las caídas, ahora vos estás mostrando tus trucos Contanos cómo empezó ese proyecto de YouTube Yo empecé primero haciendo transmisiones en vivo, en normal, en mi casa ¿En qué plataforma las hacías? YouNow Es una plataforma que está un poquito ya abandonada Sí, pero desconocida por algunos Ahí empecé y la gente misma me lo pidió, como que ahí empiezas a hacer tus videos Al principio comencé haciendo como lo normal de un YouTuber, no sé, blogs Retos, redes, cosas así Y luego aproveché pues esto Tu habilidad con la tabla Que ya has mucho tiempo patinando y decidí meter es que ya a mi canal de YouTube Excelente, ¿y cómo ha sido el apoyo de la gente? Porque la gente está acostumbrada a saber que les hallan unos huevos en la cabeza Que lo maquillen de mujer y todo Pero no están acostumbrados a ver esto ¿Cómo ha sido el apoyo acá en Medellín? Bien, se ha recibido bien La verdad, he tenido de Medellín no tanto Porque la verdad, como la plataforma es muy internacional Muchas niñas, primero que todo son muchas niñas Es como tener que acostumbrarlas a que vean otro tipo de cosas O sea, la niña siempre quieren como que Ay, el tipo que está ahí lindo, que se explota un huevo en la cabeza Exacto Pero entonces es como ir acostumbrando a la audiencia Que empiece a ver otro tipo de cosas en internet Y pues bien, la verdad, me veo muy bien Excelente, maravilloso ¿Te has caído alguna vez en patineta que digas, me di duro? Me partí dos dientes Ah, no jodas Hace poquito hice un video sobre eso ¿Dónde pueden encontrar ese video? En mi canal de YouTube ¿Cómo estás en YouTube? Buandías SK8 ¿SK8? SK8 ¿Y lo has pegado? Sí, todo junto Ya saben, ¿y en las redes sociales igual? Igual, todas mis redes sociales son así Para que vayan y revisen qué contenido está subiendo Juan Para que miremos cosas nuevas No todo es el típico Juan, ahí cuesta con los huevos Ahí maquillado de mujer por Colombia Moda En pelota en la playa No, no siempre tiene que ser eso Hay temas muy nuevos y muy buenos Ahorita nos vas a dilitar un poquito con la patineta ¿Cierto? Sí, obvio, claro Vamos a ver qué sale ¿Vos sos de acá de Medellín? Sí ¿Siempre has estado acá en Medellín? Viví en Barranquilla, cinco años ¿Cinco años? Sube allá cinco años ¿Mejor que el calorcito o acá, así templadito? Yo prefiero Medellín Mejor Medellín Mucho, mucho calor Pero igual me gusta mucho Tengo la mayoría de mis amigos allá Y es un buen ambiente Pero el calor Solo como para vacaciones ¿Vos cómo crees que Que ese tema de las redes sociales Está influyendo en las prácticas deportivas Como el skate? Yo creo que mucho Porque incentiva a la gente O sea Nos invita a participar Sí, obvio La gente ve y le atrae He estado en proyectos últimamente Yendo a colegios A demostraciones de skate Y cosas así Y atrae mucho a la gente Y es bueno porque Es un deporte que es Categorizado como malo Por algunas personas La gente tiene un mal contento Porque igual la gente siempre ve lo malo de algo Siempre Siempre es así Siempre van a ver lo malo de algo Pero hay que decir No, que cuesta Todo despelucado Que hay en televisión ¿Cómo le ocurre? Que no sé qué Siempre van a ver personas Con comentarios negativos Y eso es un tuit Para los que empiezan en YouTube No le hagan caso a eso Sigan con sus proyectos Y con sus ganas De salir adelante Y de montar sus contenidos Óyenselo a ustedes ¿Sí o qué? Sí Bueno Juan Vamos a ver ¿Qué tenés para nosotros? ¿Te parece bien? Pero primero Vamos a ver ¿Qué está sucediendo en redes sociales? Ahí tengo abiertos ya Esperemos que nos están comentando Te pregunto Mientras comentan más ¿Vos has estado en redes sociales? Perdón En competencias En fuera del país No, fuera del país No he tenido la oportunidad Fuera de la ciudad Sí, cuando estaba viendo En Barranquilla En una competencia Que llamaba Copa Colombia Es que no me acuerdo muy bien Fue hace ya Como tres años Y era así Mandando un video Me grababa Envía el video Y me eligieron Me pagaron todo el viaje Y era acá en Medellín Aproveché Visite a mi familia Y estuve en la competencia Y chévere Hay muchas competencias Aquí en Medellín Siempre están haciendo De seguida Muchas competencias ¿Cómo está? ¿Cómo está esa cultura El skate en Medellín? ¿Ha crecido? ¿Va hacia abajo? ¿Está estable? Ha crecido Pero por cuenta De los mismos skaters ¿Ustedes mismos La han hecho crecer? Sí, obvio Porque Pongamos Digamos El estado Te ayuda con un skater O con algo así Pero hasta ahí Como que construyen el skater Y se van Dejan la escena Y hasta ahí quedó Los nuevos skaters Las mismas marcas locales De skate Que acá en Medellín Son los que se encargan De hacer los eventos Competencias De promover De esas cosas Entonces Básicamente El skate se mueve Por los skaters Lo que hacen los skaters ¿Eso es un deporte Que es para todas las edades? ¿Sí o qué? Sí ¿Vos ves niños, adultos? De todas ¿No se necesita Como una edad específica Para esto? No ¿Qué tan importante? Se necesitan ganas Ganas Lo mismo que YouTube Muchachos Lo mismo que YouTube Ganas de hacer las cosas ¿Qué tan importante es El skatepark? O sea, yo puedo aprender Skate y a montar tablas Sin un skatepark ¿O lo necesito? No No lo necesitas Pero a la hora de Avanzar como deportista En el skate Sí lo necesitas Para aprender Otros trucos Diferentes O sea Tienes el escenario Te aprendes un truco En el escenario Donde vas todos los días A patinar Y luego se saca ese truco A hacerlo en la calle Sí Por eso es que el skate También lo ven mal Porque O sea, es chévere Tener muchos skaters Pero el skate es de la calle Es bueno salir a patinar En la calle Claro Usted va a un skate Para practicar los trucos Que quiere hacer Y luego va a hacerlos En la calle Que ve unas escalas Una baranda En cualquier lado Ahí es donde Está el verdadero skate Donde participa Bueno, te voy a esperar Acá Te voy a hacer venir Por favor A ver Te cuento Párenos allá Yo en mi Facebook Les publicé hace 38 minutos Hace media horita A los seguidores del blog Que participaran Que les íbamos a mandar saludos Que nos querían contar Y que además Nos dijeran Que era lo más extremo Que habían hecho en su vida Y pues bueno Acá tenemos algunos comentarios Vamos a revisarlos Y a mandarles un saludo Listo Entonces comencemos con Chucho Gallego Dice Yo me lancé de cabeza Para no aporrearme los pies Desde una sabana Y estoy vivito y coleando ¿Qué es eso? Juan Manuel Gómez nos dice Robarle tajadas de maduro A mi mamá Mientras cocinaba Eso es extremo Eso sí es extremo Eso sí es extremo Muchachos No, es extremo Cogerlas calientes Eso es extremo No, eso ya es psicópata Prácticamente Nelson Vargas nos dice Parcero, un gran aprecio A usted, pa Un saludo para vos, Nelson Andrea Ruiz nos dice Manejar la moto nueva Desde apartado Siendo una total Buñuela Buñuela para los que nos ven Fuera de Medellín O de Antioquia Significa que Hay personas que no tienen Mucha práctica con el asunto Entonces un buñuelo Ustedes lo ven pasando Ey, una mal tapa de buñuelo Y se lo gozan Tenemos Jennifer María En el blog Tírame Tirarme ¿Qué? Tirarme un barranco A un río Esas peñas Vos se lanzaban los ríos Así desde las piedras No, pero quiero Me gustaría Eso me asusta muchachos No vayan a retar a eso Una mortal Vamos con la última De Alejandro García Londoño ¿Qué dice? Energía parceros De acá De La Magola Verdolaga Un saludo para vos Hombre Alejandro Un abrazo Rodríguez Darío Ya animo a saludarte Vamos a saludar más Vamos Lleguemos a la tabla Lleguemos a la tabla Porque yo quiero ver Este hombre ¿Qué es lo que se va a hacer Con la patineta? Allá nos están esperando Venga muchachos Vamos a descrestar A la audiencia Vamos a descrestar Al público Primer programa De Teleantioquia Que hace este tipo De demostraciones extremas Entonces Por favor Mostrarnos un poco De tus trucos Juan Antes de irnos a comerciales Por la escala No voy a hacer mucho De los que más me gustan Es ese Uy ¿Cómo? Muchachos Yo necesito que me apoyen Este man Y me le den aplausos Por favor No cualquiera hace eso Muchachos En serio Otro A ver ¿Cómo le va con ese? No importa Muchachos Yo no soy capaz De andar dos metros En ese Vamos a hacer La que quiera De leche en los señores Para médicos Para médicos Otra 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 ¿Qué hacer eso? El esque es de caída El esque es de pelucadas Hermano Eso sí hay que tenerlo Muy bien claro Muchachos Eso sí hay que decirlo Vamos a hacer la otra pesa Muy bien Muy bien Vámonos para comerciales Y ya regresamos Con más adrenalina Canel ¿Qué vos puedes saber? Vamos Vamos Excelente muchachos Excelente ¿Cómo vieron pues Esa muestra adrenalina? Bien ¿Quieren ver ¿Quieren ver El mejor presentador De la televisión colombiana En un triciclo? Ah Pero como ahí sí queda Muchachos ¿Quieren verlo o no? Vamos a ver La segunda parte del reto Y ya regresamos Pues ¿Cómo que no quieren ver El mejor presentador? El mejor presentador ¿Qué es lo que no quieren ver el mejor? ¿Qué es lo que no quieren ver el mejor? El mejor presentador No hay que no quieren ver el mejor ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí va! ¡Has rotiado muchas curvas aquí! ay no 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 que se tome haz con esto espera ya, yo descanso, ya tengo acá no dice que cae y me monto a montaña, cae y me subo allá no 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 no, reconez-te, reconez-te te resta más con vas a la jaune aie 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 ¡no con eso de mano today ay 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 no 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 ay aie 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 ai aie 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 no 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 ay Uy hermano, bueno, Camilo, pues hermano, si le cumplí el reto, que me le tiré, yo estoy muy loco hermano, yo vería, y acá me más voy a presentar noticias, pues subo bien, excelente, muchas gracias Camilo hermano, pues nos mostró esa nueva modalidad, quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes, nos pueden buscar en SpeedTrike Colombia en Instagram, y Camilo.com. 2.33, y toda la información que necesiten, ahí se la podemos dar, excelente, los invito muchachos, para que se den la pasadita, este fue el reto de esta semana, les cumplí, entonces muchachos, nos vemos la próxima semana, 11 y 30 de la mañana, recuerden retarme a través del hashtag en el blog, ay que no me caiga esto, nos vemos la próxima semana muchachos, aménense bien, hablamos, chao. Ya, ahí está Luis, Luigi, Luigi, la buena parcero, para vos y para toda tu familia, así es que dice, muchachos, como vieron pues ese tipo de adrenalina, yo, que talento, que talento muchachos, mucho miedo, más o menos, más o menos, porque en las curvas eso te saca así, y para el otro lado, es la cosa más brava del mundo, pero es muy chévere, los invito a que la practiquen, eso sí, teniendo en cuenta todo el equipo de seguridad, la protección muchachos, porque una caída ahí, ya, quedamos, quedamos, bailas. Muchachos, les tengo el día de hoy, el ganador del concurso que anunciamos al inicio del programa, quien nos está acompañando el día de hoy, y además les tengo un videíto, entonces, vamos, primo, a invitar al ganador, junto con nuestro chamizo, que estuvo acompañándonos en la primera parte del programa, un aplauso para ellos. ¿Y cómo vas? Todo bien, ¿ok? Bien o no, ¿cómo vamos? Todo bien. Oiga, se me llenó este set de acá, vamos a mostrarle a la gente ese video, vamos a mostrarle cómo fue que ganó nuestro queridísimo Alejo Core, ¿es Core o Cora? Core, Core, así Core, como coreano. Ah, como coreano, mírame a la cámara, este man tiene cara asiático, ¿cierto? Para el filipino. Bueno, vamos a ver cuál fue el video. Ahí está el cámara lenta, ay, siempre saltó, mira, siempre saltó por ahí, dos metros, no, dos metros y medio, más o menos, está la cosa. Y aquí viene a celebrar el hombre. ¡Qué locura, oíste! Pero tenía el pelo como largo, ¿no? Sí, yo era Mechudo. ¿Hace cuánto fue ese video? Hace dos años. Hace dos años, es increíble. Ah, como para el tiempo de ese muchacho, con barba y todo, el pecho peludo. Ya, ah, sí. ¿Cómo es esto, Santi? ¿Te parece extremo o no te parece extremo? Sí, total, claro. ¿Tiene medir y así? Se le mide. Ah, esto, ¿a qué no se le va a medir, García? Por Dios, hombre, chamizo, me quiere decir, chamizo. Muchachos, estoy muy contento de tenerlos a ustedes acá, de que ustedes tres suban contenido a las redes sociales, hablando sobre los deportes extremos, mostrando lo que se puede hacer diferente en YouTube. Excelente, y quiero que cada uno de ustedes siga a estos muchachos. Ya saben, redes sociales, por favor, Alejo. En YouTube también soy YouTuber, Onyx Exploración Urbana, para que vayan y me sigan, visitamos lugares abandonados de todo Medellín para todos los que les interesa. También hago escapees en esos lugares, también hemos hecho varios videitos así. Listo, perfecto. Vamos con las tuyas, por favor. Juan Díaz, ese cabocho, en todas las redes sociales. Y vamos con las de chamizo, rápidamente. Gente, Santiago García 92 y Facebook, Santiago García 8, ahí hay contenido para que se los oyen y par chavos míos les pague. Excelente, vamos a mandar los últimos saludos a la gente que estuvo comentando por acá. A ver, ahí hemos quedado en Rodríguez Darito, ese es primo de un Darito, de un Dorito. Un Dorito. Comerme una bandeja de salchipapas con todo para no pagar algo extremo. Ya he marido, me como que no pagar. No, eso no lo promueve en el fútbol. Cuando alguien a comer salchipapas, paguen, muchachos, paguen. Tenemos a Brian Vargas, un saludito. Un saludo para Brian. Saludos, un saludo para vos. Para Brian Gaviria. Escape para la vida. Escape para la vida. Excelente, excelente. Muy bien, Brian. Ustedes no notan que nos comentaban tres Brian seguidos. A ver, dos. Por acá había otro también. Bueno, Camilo Ríos, hola otra vez. Cogí el carro de mi papá. Sin pase. Ay, no, muchachos. Hombre, responsabilidad. Acá en el blog somos gente muy responsable, muy juiciosos. Tenemos a Mateo García. Primero BMX y Jazz Skate. Mejor. Este programa estuvo una locura, ¿cierto? Joel Suárez. Saludos al colega desde Barranquilla. Baikida. Hey. Bien. Los dos son skaters, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tenemos también otra vez, Joel. Julie Pulgarín. Tomarme el jugo y meter la jarra vacía a la nevera. Ay, ay, ay. Eso sí que es extremo. Eso sí. Muchachos, no se pueden perder el próximo programa porque vamos a estar hablando de un súper tema. A ustedes les gusta ver Mesa del Ridículo, sí que lo van a ver. Nos vamos a ir para un circo, imagínense. Se imaginan allá la mujer barba tirándome cuchillos. Eso lo vamos a ver en el próximo programa. Así que tienen que estar muy conectados a las 11 y media de la mañana acá en Tele Antioquia. El sábado, no se lo pueden perder. Usar el hashtag en el blog para mensajes, saludos, quejas, reclamos o herencias. Para pedir una foto con nosotros para acompañarnos en el programa. Tienen que estar muy pendientes de estas publicaciones porque así fue que vino nuestro querido Alejo Corre. ¿Cierto que sí? Claro que sí. Muchachos, nos vemos la próxima semana. Vamos a despedirnos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Eso, bueno esta vuelta, hermanos! ¡Eso, bueno esta vuelta, hermanos! ¡Adiós, bueno esta vuelta, hermanos! ¡Hio, yes! Gracias por ver el video